Según los resultados presentados por autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, solo el 46% de los alumnos que aplicaron a carreras en esa casa de estudios aprobó el proceso de admisión, que entre otras cosas requería un test psicométrico. Es importante mencionar y recalcar que nosotros no tenemos un examen de admisión en la UNI, lo que tenemos es un proceso, un proceso que inició en el mes de octubre con la prematrícula, de todos los estudiantes bachilleres a nivel nacional que tienen deseos de estudiar Ingeniería o Arquitectura en esta casa de estudios, que es la casa especializada en estudios de Ingeniería y Arquitectura en Nicaragua. Estos jóvenes hicieron la prematrícula y es importante mencionar que en la prematrícula ellos introducen sus notas de secundaria, cuarto y quinto año, y es a partir de aquí que ellos empiezan a acumular puntos en la carrera de puntos de nuestro proceso de admisión. De hecho, las notas o el historial académico de los muchachos en secundaria es de alta importancia para nosotros y es tomado en cuenta dentro del puntaje a acumular en nuestro proceso de admisión. En el caso de Arquitectura fueron otorgados 100 cupos. En carrera de Ingeniería Civil, 213 cupos. En la carrera de Ingeniería Industrial, 125 cupos. Y en la carrera de Ingeniería de Sistemas, 141 cupos. El resto de los 1.500 cupos fueron distribuidos en las otras siete carreras de la universidad. Un dato importantísimo por mencionar es que tenemos cobertura nacional. Tenemos estudiantes seleccionados de todos los departamentos del país. Los estudiantes clasificados provienen 30% de colegios privados y 70% de colegios públicos. El día lunes ya nosotros iniciamos un curso propedéutico de matemática que ha sido diseñado precisamente para poder reforzar los conocimientos que ellos traen de la secundaria. Con una cosa especial este año y es que precisamente nosotros vamos a terminar con una prueba estandarizada que va a permitirnos poder hacer análisis sobre cada uno de los temas en los que los estudiantes puedan tener algún tipo de problemas o que necesiten reforzar de tal manera que durante el semestre este análisis nos va a permitir hacer que durante el próximo semestre podamos hacer reforzamiento en el tema de las matemáticas. Sabemos que las circunstancias del país por la pandemia han sido duras y las oportunidades de acceder a las plataformas virtuales, etc. no es de manera homogénea en todos los colegios y para todos los estudiantes de secundaria. Marcos Medina, Noticias 12